ya cabros porque ustedes lo pidieron voy a enfrentarme voy a enfrentarme a nemesis para recapitular lo que pasó en el capítulo anterior a brad se lo pidieron le hicieron un toma jeroma y le metieron el tentáculo por el orto bueno por la boca que es un pene de nemesis así que vamos a matar a este weon, a matarlo con pistolita ha sido empudinado con esta wea así que corre, ahhh feo culiao corre 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 oso 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 me he chutado no suelta me parate weon ehhh listo cargada dale ganchito mare ah ganchito mare no que susto parate weon parate oso o o o o o o o no o o o o o o o o o Estoy culiado Nooo Para ti No, no está muerto Eh, ya pistola no Aquí me va a cagar, aquí me va a cagar Aquí me va a cagar No Aquí me va a cagar, aquí me va a cagar el culiado No Párate, 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 párate Párate, párate, párate Es el pico buen ¡Párate, párate, 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 párate! Párate Párate ¡V放ce! ¡Van! ¡Párate mira! ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Párate, en tren! ¡Párate! ¡Noooo! Voy a morir, ¡Voy a morir! ¡Oh, ruta prencia! Esto es el malo ¡¡ Lo hice! ¡Oh no 41! Oh! ¡Ahí está! ¡Oh, feo culiao! Ya, nos vamos a ir con pistolita. La escopeta la tengo ahí por si salen muchos zombies. ¡Oh, feo culiao! Me bajó pa'l pico. Ahí está Brad. ¿Para qué hay tarjetero? ¿Hay que anemesis? ¡Oh, feo culiao! Los diggers. El mismo equipo ha sido estrozado. ¡Ah! Ha estrozado la cara. Sí, con el tentáculo culiao que le llegaron. ¡Ah! ¡Nemesis culiao! Hace... Sin mentirle, ahora que me acuerdo hace 5 años creo que no juego Resident. 5 años. Este. Pero aún me acuerdo en muchas cosas. Y enfrentar a Nemesis... Lo hice varias veces. Pero... Pero bien preparado, po. Ahora enfrentarme a Nemesis no lo había hecho hace rato ya. Oh, bueno. Aquí hay balitas. Ya, aquí creo que... ¿Dónde está? ¡Ahí está! Ya, lo primero que tenemos que hacer... Eh... Subir la escalera. Puta, no tengo para guardar. Qué chula. A este código me lo dan... A ver. No, esto lo hago después. Ay... 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 No jala que le esté gustando. Está guiado. Que le voy a hacer lo que... Ah... Está guiado. Está guiado. Aquí hay zombies... Que zombies culiado. Para esta ocasión ocupo la escopeta. Para esta única ocasión. Ah, pero podemos buscar una pistola. Para gastar la palita de pistola. Porque es lo que... Concha de tomar, eh. Ah, ya. Este guiado es el del dos. Sí, guiado. Sí, guiado. Sí, este es el del dos. Uh, balita de escopeta. Aquí lo que me doy cuenta es... Para matar... La mayoría ocupo la escopeta, guiado. Pero yo... Andar ocupando pistolitas. Mmm... No, todavía no. A ver, espérate. Eh... Ahí está. Esta, guiado. Para... Para qué era? Eh... A ver si primero más adelante. Ah... Código culiao, no me lo sé. Ah... Sostó. No pasa nada. Le fui a culiar. ¿Está viva? ¿Está viva? No. ¿Un cual cargaba? No, aquí. Tengo que gastar las palas para cargar algo. Disculpen si no hablo mucho porque me quiero... Ahí. ¡Está vivo! Ah... ¿Está vivo? Ah, no. Falta uno. Ah, ya sé dónde está. Saca la vuelta. ¡Muere! Uy, esa ventana me trae malos recuerdos. Esta ventana me trae malos recuerdos. Ustedes saben por qué. A ver, aquí para grabar creo. Y aquí hay pólvora. ¿Dónde? 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 Acá. ¿Pero para qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, ya voy a guardar cuidaditas. Sí, voy a guardar. Todos los ítems, todos los armas acá abajo y todos los ítems acá arriba. Este lo voy a buscar después. No, estoy bien así. Voy a guardar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, cabrón. Si se dan cuenta, acá en estos juegos salen muchas balas de pistola. Y relativamente igual hartas de escopetas. Así que ustedes ven cómo empiezan los juegos. Yo, por lo menos, estoy jugando en fácil. Vean, están viendo en delante. La primera parte. Y... No sé, weón. No quiero estresarme como muchos dijeron. En difícil, sí. Uno se tira más gravatos, se tira más fail. Pero no me quiero estresar. Así que... Disculpenme. Pero quiero hacer una guía bien hecha. Quiero guiarlos por el camino. ¿Qué era esto? ¡Qué weas! Ya, a ver. Vamos a explorar acá. No sé cuando suba este video. Quiero... A... 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 ¿Y zombies? Sí. Mueran, mueran. Ese guón se arrastra. Ese guón se arrastra. Ese guón se arrastra. Uy, este culeo viene acá. ¡Muera! Ahí está. Me da risa cuando estos buenos te agarran la pata. Y... Le pegan a patar los higos. Y... Sale la chucha de la cabeza. Oh, hierbas verdes. Me queda... Buena. Hierbas verdes. Buena. Tan 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 tan. Para acá. Para acá. Yo recuerdo haber visto munición aca, a ver anterior Por aca, por aca, por aca, nada, nada, no hay nada, no, gira, gira, gira Ya nada, por aca hay nada, no, nada En estos juegos de Resident 1, bueno, del 1 al 3 hay que revisar TODO WEBAN, TODO La única manera de encontrar la web rápido y fácil, no digo fácil, sino sin problema Es que el relieve de las cosas No sé si me entienden Este escenario por donde estoy pasando es una imagen Y esto en lo 3D es lo único que se mueve Cuando vean una cuestión que sea en relieve Cuando se vea en relieve así que sea un color resaltado Esos son los objetos Para que no tengan problemas en encontrarlos Mírate donde se muevan Pum, pum, pum Pum Bueno, hace cualquier tiempo que no juega Resident Hasta que está muerto Ya Y vamos a seguir por aca ARA ARO Este vrais ¿Qué es esto? ¡Esa es la TIA EPO! Si tengo una laguna mental aquí Me acuerdo de algunas partes, no todas ¡Ventana culia! ¡Ventana culia! ¡Te odio! La tarjeta, la tarjeta Creo que tengo que ir al computador El computador Aquí me va a dar un código Si, si, si Me va a dar el código y tengo que venir para acá No sé cuánto dura esta parte, y si dura mucho Disculpenme Ya, ahora tengo que ir para acá El computador culeado Aquí está Ya Ya Noticia Ya Debido a la urgencia, la llave de la oficina de Star se ha llegado a las épocas 4312 4312 4312 4312 Es el... El código de la cajita Es el... El código de la cajita Es lo... Es lo que me gusta, es lo recién antiguo Uy, qué weá... Uy, no me abre la weá... Ahí está... 43... ¡NOOOOOO! ¡Y la caqué! 43... 2, ahí está... Ya... Vamos para acá... Vamos a guardar Sí, vamos a guardar Voy a guardar algunas cositas ahí adentro A ver, ¿qué puedo tirar para adentro? Esta weá, ya la ocupé Voy a tirar la llave aquí arriba La llave la tengo acá, hierba acá Ya, nos fuimos Ah, tengo que guardarla A la oscura Guardado 4 Ah, sí cabrón, algunos me han preguntado si es que voy a ir a la junta del 25 de febrero Les digo es que sí, voy a ir Para que después no me pregunten en Facebook y bla 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 Sí cabrón, voy a ir a la junta del 25 para los que me quieran conocer Ahí está el Royce, Rivench, Satochi, el Pino, el Chato y no sé qué más No, Pino y Chato creo que no O no sé weá, no sé realmente Ya a ver, si tengo suerte Si tengo suerte Si tengo suerte, me sale el lanzagranadas ahora No sé si tengo suerte ¡Aquí encuentro miles de weas! Por ejemplo... Acá atrás Aquí está brillando El ganzúa Me voy a esperar de ayuda ¿Dónde está? Me acuerdo que estaba por aquí, ¿dónde está el spray? ¡Eh, balita! ¡Ahí está! A ver, aquí estaba... A ver, a ver, a ver, aquí, aquí... ¡Bien! ¡Me salió el lanzagranoros! Aquí hay algo, aquí hay un documento ¿Acá atrás no hay nada? ¿No? No, no, me acuerdo que... No me acuerdo, no, no, no... A ver... ¿Acá hay algo? No... No hay comunicaciones... Desde aquí no puedo enviar ningún mensaje... ¡Ya nos vamos! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ven a nadie! ¡El botón se cortó! ¡No hay survivors! ¡Esto es... ¡Carlos! ¡Esto es... ¡Esto es... ¡Esto es... ¡Esto es... ¡Esto es... ...¡Oh! Ok... ¡Cucho, tu madre! ¡Ya, corre, corre, corre! ¡Ton, to, to... ¡Oh... Ha, 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 ha! ¡Ya, corre, corre, corre! ¡Corre, buena, corre, corre! Tu WAN está a pidear Ahí salió, ahí salió, ahí salió Ahí salió, ahí salió, ahí viene Ahora ven porque odio esa ventana De ahí el WAN no sale Ya era aquí Esto fue todo lo que teníamos que hacer en la comisaría Así que ahora vamos a guardar Rathbickers desapareció Tal vez se la comía Nemethith Se lo hice chupete Increíblemente paró de salir agua Y estaba más oscurito La próxima que venga El próximo guardado Guardo y sacaba la segunda parte Recién he vivido Aquí no me sale nada hasta el momento Concha de maria, salió algo ahí Salió algo ahí Salió algo ahí Salió algo ahí atrás Salió algo ahí atrás Salió algo ahí atrás Que no me gustó para nada Estas son las nuevas criaturas que vienen saliendo Ah, miren, cabros Miren, cabros, aquí les voy a enseñar algo Notan algo raro en ese escudo ahí arriba Apuesto que no lo hayan visto Sí, cabros, arriba sale el logotipo de Capcom Bueno, ¿no? Bueno, ahí lo voy a hacer un pequeño Un pequeño zoom Ahí arriba, arriba de Jill, ahí está Capcom, te apuesto que algunos no sabían eso ¡Conchitumare! ¡Pues lleno! Ya después las tengo que buscar Aquí es cuando tengo que correr ¡Ah, conchitumare! Ah, acabó Conchitumare ¡Uh! ¡El perro! ¡El perro! ¡Ah, perro culiao! ¡Puta, salgan de ahí! ¡Ah, ya! ¡Ah, perro culiao! Ya cabros Hasta acá queda la segunda parte de Resident Evil Porque aquí guardo Porque aquí guardo Voy a guardar todo lo que sea posible ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hice! ¡Anda ahí! ¡Ah! 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 Lo voy a guardar! Lo voy a guardar Lo voy a guardar Lo voy a guardar Tres ¡Nemesis! Espero que les haya gustado esta parte Recuerden darle like a mi página Que la voy a dejar ahí Y... No sé pues cabros Ahí ustedes quieren darle like Y la weá Y... Para que no se pierdan la segunda parte La tercera parte Porque... Ahora viene una parte Más o menos complicada Así que... Los espero cabros Así que... Hasta la próxima Nos vemos Chau chau Se me cuidan Saludos a todos ustedes Adiós